Vamos al mambo. La insuperable se graba recibiendo un bolso que supuestamente es falsificado. Recibiendo bolsa. Y que supuestamente tenía la cifra de 40 mil dólares. Les gusta que se les pasa con decirle acá, ese es algo insuperable, Indira, mi amor. Detesto que los artistas hagan cosas después de grabar los dueños del circo. Porque siento que me da úlcera en el estómago. No puedo esperar un día completo para hablar de la vaina. No hay homeoprasol que salve a uno de ese dolor, mi amor. Exactamente. No existe. En caso de que usted lo haga luego del programa, coíbase de lanzarlo a las redes sociales. Se lo manda a la hija bien por letras. Y luego usted y nosotros lo comentamos. Y si lo va a hacer, por favor, hágalo bien para que no se vea tan falso. Las mujeres papeleras, bolteras, sobre todo bolteras. Yadilindira, Yadilindira, porque eso caracteriza a todo lo que es ella ahora mismo. Que hacen este tipo de cosas porque, ¿cómo le avisan que tiene un regalo en la casa? Supongamos que la hija, la trabajadora, cualquier persona que, Ay, doña, aquí le mandaron algo en una caja de regalo. Entonces, ella de una vez pone el celular en queue. Y hay algo muy importante. ¿Qué? Eso se lo dejaron en la mañana porque ella tiene la ropa del party de anoche. O sea, que ella estaba tocando cuando, o sea, tuvieron que haberse lo dejado en la noche porque ella llegó muy en la madrugada. Vuelvo y digo, vuelvo, insisto. La insuperable está haciendo algunas cosas para llamar la atención de Toxicrow. En su debido momento, utilizó la vaina de que está saliendo con un tipo que lo subió a las redes. Que al final era esposo de la mejor amiga. Los otros días en un concierto, dice que fue ella que lo votó y que patatín y patatán. Y ahora dice que le mandaron un regalo. Eso es para darle a entender a Toxicrow que tiene una nueva pareja o un enamorado que es igual de poderoso que él. Otra cosa. Yo le hice zoom a los billetes y se ven falsos. Yo lo que veo falsa es la cartera. Vamos a verla completa. Que, por cierto, después de ver este video, me acabo de enterar de un lío que tuvo Toxicrow con una empleada del Bravo de San Isidro. Porque creyó que la estaba grabando con Gisbel y Soto. ¿Qué? Pero, ¿y qué maldito problema es ese? Porque tú no pusiste el video los otros días en un supermercado y yo comprando. Y yo comprando plátanos que después que los compraran iba a quedar bien majao. Majao, 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 majao. Majao. Buen día. Buenos días. Buenos días, guau. ¿Qué es eso? Buen día. Buen día. Dame la oportunidad de hacerte saber lo especial que es. Atentamente anónimo. Buen día. Buen día. Vaya buenos días. Buen día. Buen día. Que ya has descojonado la caja. ¡Hostia! Ya hay friegarme, ¿eh? ¡Guau, papá! ¡Guau, papá! ¡Guau, papá! ¡Guau! Pero no te digo que fue que lo trajo de nada. ¡Guau, caché! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Dios, señor! ¿Iba a seguir buscando? ¿No? ¡Gracias, señora! ¡Gracias! La suma de que son 40 mil dólares en billetes de 100. También, Sandra tiene una teoría acerca de falsificación de cartera y de billetes. ¡Mira! Cae aquí, al favor. ¡Habla, que tú sabes de falsificaciones! Esa es una Hermes, ¿verdad? Yo, que soy compradora de carteras falsas, te puedo garantizar que esa es una muy buena imitación porque las Hermes originales son duras, son tiesas. No se doblan. No se doblan y menos recién salidas de la caja. Pero cuidado si la doblaron para meterla en la caja. ¡No, mi amor! ¿Cómo se te ocurre? Aparte, esas carteras no te las dan porque sí. Para hacer un pedido de una Hermes que yo no tengo, tienes que estar en una lista, tienes que calificar, como quien dice, para tener ese tipo de carteras. Ok. Eso es Sandra, que es experta comprando carteras falsas. Nadie sabe si fue el dueño que se las regaló. Lirio, tú que eres experto comprando billetes falsos. No, 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 no. O sea, yo conozco... Espérate. Espérate. Retrátate de eso. Mira. No, no, no. Realmente, yo conozco muy bien el dinero de utilería porque es el que utilizamos para grabar los videos de los artistas urbanos. El dinero se ve real. Yo lo veo real también. Esa cantidad de dinero es real. Lo que hay que ver, si tienes varios dólares de 100 arriba y después todos los otros son de a uno. ¿Qué puede pasar? Un billete de monopolio. Sí. Ahora, en caso de que fuera real, yo soy la insuperable y no le hago caso a ese rastrero. ¿Por qué la está comprando? La insuperable tiene dinero suficiente como para autohacerse el regalo de una Hermes original y hacer el mediante de los 40 mil en billetes. No es eso. Es que a una mujer que está recientemente divorciada, que está en un tono como emocional... Que llegó amanecida, como se ve en este video. Oye, tú le estás comprando dándole 40 mil dólares. Tú lo que le estás dando a entender, mira, te estoy dando eso alante. Tú sabes que yo te puedo dar más diario. Ahora bien. Claro, lo que tú le estás diciendo. En esa lección la aprendimos con las extremas durante todos los años de San Valentín, desde que estoy aquí en Teremicro, desde el año 2005, hace 19 años. Cuando el tirano mandó. Regalos autoenviados. No, y también te voy a decir una cosa. En el mundo urbano, que es en el mundo donde ella se mueve, eso es muy normal. Claro. Que los hombres hagan este tipo de detalles. Ahora bien. Y más si son lavados. Ay, pero... Como te digo... No, se ve que están sucios todavía, tranquilo. Como te digo una cosa, te digo la otra. Yo veo una mujer triste. Yo veo una mujer dolida. Yo veo una mujer que dice, ay, gracias, porque no le gustó, porque no fue el macho que le mueve el pelaje que le quería regalar. Mira, quizás es porque ella está trasnochada. Como tú dijiste, tiene la ropa con la que estaba trabajando la noche anterior. Creo que la vi en tarima con el mayor clásico, con esa ropa. Estaba con él. Ok. Puede ser que está derretida por eso. No se ve tan feliz porque tiene sus humitos encima. Puede ser que sea un autorregalo que esté fingiendo. O puede ser que de verdad está en estado de shock, porque no se esperaba. A mí me regalan 40 mil dólares y quedó tieso. Puede ser. Es bastante dinero. Son dos millones y pico de pesos. Ella vio una tarjeta y pensó, él va a volver. Me lo mandó. No, mi amor, tú sabes. Y cuando vio eso y dijo, no fue. Señores, mire, hay otro punto que hay que tomar en cuenta. No, mi amor, esto no abre el punto. Hay un sinnúmeros de tigre que estaban esperando este break de que la insuperable y Toxicro estuvieran levemente separados para ponerse, aunque no estén ella en 100, para ponerse esa faja de que medía la mujer de Toxicro o medía la insuperable como tal. Yo no creo eso. Toxicro tiene fama de que revienta correazo al que esté ahí por su honor. Yo pensé. Pero ya se dejaron. Además, él le pegó cuernos. Mira, Toxicro es un macho macho men. Está bien, un tigre de calle. Pero le ofreció golpe la muchacha del bravo. Sí. Estaba grabando, ahorita te ha hecho el cuento. Pero escúchame a mí, Sandra. Hay tigres, Toxicro es un tigre gánster de verdad, de calle Bajo Mundo, que tiene los cocos bien puestos. Es verdad. Él nunca hizo eso. Pero en el Bajo Mundo hay tigres que tienen los cocos bien puestos mucho más que él. No te equivoques. De la siguiente.